Tiene el cereto de la investigación por una finalidad última, que es no obstaculizar la misma. Si tú permites acceso a los intervinientes a la carpeta, en definitiva, tú muestras la línea investigativa. Y hay veces que las líneas investigativas pueden ser complejas si es que tienen que ver con gente tal vez del interior de la misma familia, cercanos. O sea, podrías, por ejemplo, fomentar o incentivar la fuga de una persona que tenga vinculación al hecho. Entonces, por eso, cuando la investigación es muy sensible, los fiscales tienden a declarar la secreta para los efectos de que efectivamente podamos llegar a un fin productivo respecto de la investigación. O sea, ¿el fiscal es el único que tiene acceso a eso? El fiscal es solamente el único. El fiscal va requiriendo y va recabando la información de todas las policías, de investigaciones y de carabineros. Va recopilando y va entregando nuevas órdenes de investigar en base a lo que él va teniendo. ¿Una persona? Solamente el fiscal es el que instruye las órdenes de investigación. Las policías pueden tal vez aconsejar al fiscal y decirle, oye, fiscal, ¿sabes? Y por eso que a veces a los fiscales les gusta trabajar con determinadas policías. Porque hay algunos policías que tienen un poquito más de, no sé cómo decirlo, un poquito más de dedos para el piano y son capaces de decirle, oye, fiscal, ¿sabes qué? Pero quedamos cortos acá. ¿Por qué no me da la orden amplia? Porque me gustaría ir a meterme a ese otro lado porque eso no está contemplado entre la orden. Así que me voy a emplear la orden de investigación. Y ahí es donde el fiscal le va, de todas maneras, haciendo caso. Ojo que hay algunos, en este caso es una fiscal mujer la que lleva esta investigación. Sí, que ha sido siempre la misma. Siempre ha sido la misma, nunca se ha cambiado. Y yo siento que, por lo menos, por lo menos, las policías han trabajado muy bien y han entregado todo lo que la fiscal les ha requerido. Si aquí hay algún tope, debería ser por parte de fiscalía. Yo no creo que las policías hayan realizado mal alguna diligencia o algo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tema de cuando recaban las cámaras, y solamente recaban una cierta parte de horas de las cámaras, me imagino que fue por tal vez una falta de pericia en la instrucción que emitió la fiscal y no por una falta de pericia en las policías. Por eso me gustaría saber, en la carpeta, en definitiva, la carpeta te da el norte de quién fue el que eventualmente puede haber cometido algún error investigativo que puede haber desencadenado todo este problema y no llegar a conocer quién es el responsable de esa prisión de Fernanda. Y como es una sola persona la que maneja toda la información, yo, por ejemplo, si estuviera en el caso de Paola Correa, y yo veo que no se ha avanzado, que pasan y pasan y pasan los meses y no hemos llegado a ningún puerto. ¿Yo puedo pedir cambio de fiscal? Absolutamente. Lo que pasa es que yo siento que la familia tiene mucha más información y ya están más compenetrados con la fiscalía, en el sentido de que, por favor, yo creo que a ellos les permeabilizan algún tipo de información porque necesitan también calmar la ansiedad de la familia. O sea, necesitas tú también explicarle un poco qué es lo que se está haciendo. No dar detalles, pero sí hacia dónde estás orientada y que eventualmente esa pista te podría guiar a algo. La misma mamá de Fer, Paola, ha dicho que en el fondo el fiscal responde sus preguntas. Exacto. Que ellos dicen, bueno, ¿qué pasó con tal pericia? Tal pericia, esto fue lo que sucedió. No le dan más información, pero sí le contestan lo que ellos preguntan, cosas de mantenerlo un poco más tranquilo. Es que la información calma a la víctima, y hay que calmar. Es decir, imagínate la ansiedad, la angustia que está viviendo la familia de Fernando. O sea, es terrible empatizar un poquito, ponerse cinco segundos en los zapatos de la señora Paola para entender el dolor que está viviendo diariamente. Porque esto no es una cuestión que nosotros nos acordamos ciertos programas, lo tocamos un par de... Ella se levanta y se acuesta con esto, con este martirio. Sí, pero lo que ella dijo en otro medio, la teoría que tenemos no la puedo decir a los medios. Me imagino que esa teoría ella sí la dio en Fiscalía, y Fiscalía hizo una investigación de esa teoría, y finalmente seguimos en nada. No, estoy hablando con Paola y Paola me ha contado cuál es la teoría que tiene, me está explicando ahora todo. Y ella la tiene súper clara, me la tiene súper clara y tiene las cosas... Y es lo mismo que se ha hecho en Fiscalía desde el día uno. Pero yo sé que la vamos a ir conversando. ¿Es muy alejada esa teoría de lo que se sabe públicamente o no? ¿Cansa con algunas de las teorías que ya se han planteado? Sí, obvio, porque es que... Entonces, ¿por qué no la puede decir si ya se dijo ella? No, lo que pasa es que de todas formas yo creo que aquí tiene que haber un respeto por los acuerdos que hiciste con Fiscalía. Es que además... Ella dijo, yo no quiero... porque, ojo, ella fue la que tomó la decisión de no hablar con los medios de comunicación. No su abogado. No su abogado, el que la haya dicho, sino que ella dijo, no, compadre, yo aquí voy a guardar silencio, porque creo que lo mejor que puedo hacer es dejar que la Fiscalía y las policías trabajen. Mientras yo más me meta, parece que más esto se enloda, más se embarra y más temas... Claro, pero ella habló... Para que la gente hable. Pero esa declaración levanta la polémica. Ayer habló, claro, general, toda la razón. Por obviamente... Ayer habló con un medio... Achuta, no sabía... Ayer habló con un medio y esa cuña, esa frase que está allí en pantalla, es de ayer. De verdad, si me permiten preguntarle porque no tenía ni idea. Yo sabía que Paola me había dicho que no quería hablar con nadie más. No, pero yo creo que el que Paola diga que tiene la teoría es de perogrullo y es obvio que cualquier familiar que se le pierde a alguien, uno también trata de armar un puzzle y una teoría de qué fue lo que pasó. O sea, es lógico que ella, como mamá de Fernanda, tenga una teoría respecto de qué pasó con su hija. Dos, que no la pueda dar a conocer a los medios. Primero, si hay terceras personas involucradas, sería poner el sobreaviso a esas personas de que ella sabe lo que sucedió. Además, quizás se puede poner ella misma en peligro. Y tres, cuando alguien tan cercano como la mamá de la persona que se está buscando da una teoría, el medio, la gente, el resto de la sociedad la toma de otra manera. No es cualquier persona dando una teoría respecto a lo que pasó. Se le da una validez más importante como que lo que está diciendo Paola es la realidad y es lo que sucedió. Yo creo que ahí ella ha sido muy cautelosa, no ha querido entregar más información. Dice, yo tengo mi teoría, se la di a la policía y es lógico, como familia, que manejemos una teoría. Pero es distinto. Pero de ahí a decirle públicamente es como que le da otro peso a esa teoría, a otra validez real. Pero la mamá de Fernanda está en la misma lógica de los vecinos. Está en la misma lógica de los vecinos de mantener silencio. ¿De no meterse en problemas? No, 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 esa es la parada. La parada es que tú estás en la misma línea con Fiscalía, están en la misma sintonía con Fiscalía. Yo te entrego a ti información reservada, pero por favor esto entre nosotros y mientras se mantenga este pacto seguramente van a tener una muy buena comunicación con Fiscalía. Pero tú mantienes silencio porque en definitiva es lo que tú sientes y con el apoyo profesional es lo que mejoras a la investigación. Sí, pero por ejemplo en el caso Matute hemos visto a la señora María Teresa. Hace años atrás que pedía, hay que investigar a la gente de la discoteca, hay que investigar a los dueños, hay que entrevistar a quienes estaban esa noche. Y ella fue enfática en pedir nuevas diligencias con nombre y apellido y lo hacía. Y es muy diferente a cómo esta madre está enfrentando la desaparición de su hija o no, inspector. Es que cada madre enfrenta de manera distinta. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No lo estoy cuestionando, solamente lo estoy poniendo sobre la mesa de si es menudo, es mejor mantener el silencio o es mejor decir con nombre y apellido a dónde hay que apuntar. Lo planteo como interrogante. Fíjate, yo pienso que el silencio es lo mejor. Porque tenemos un problema de hecho, mira, esto es el secreto que tiene una arista buena y otra mala. Es cierto, si se extiende la información puede dispararse para un medio de comunicación, a pesar de que hay un jefe de comunicación en una institución que entrega gratuitamente información. En fin, ocurre eso. Pero desde otro punto de vista, tenemos el problema de que la información que se entrega de parte de la fiscalía a la policía es compartimentada, mi querida señora. Exacto. Como era el cuento de los terroristas antiguamente. A usted yo le digo con la policía, oiga, trabájeme esta hipótesis que es la que tiene presente, por ejemplo, la persona afectada, la madre de... ¿Sabes qué? Bueno, usted, usted. No, usted no, usted no, trabaje en otras cosas y sobre esto yo no le digo nada a usted. Pero esta otra policía dice, oiga, pero es que yo tengo antecedentes respecto a eso. No, lo lamento. Usted me pasa a mí y yo le transmito. Pero esta policía ni siquiera sabe, ni siquiera sabe de la hipótesis que está trabajando la otra. ¡Qué aso es absurdo! Y el otro día hablábamos de la descoordinación. Entonces te pregunto, ¿quién es culpable ahí en ese caso? Las policías. El sistema tiene un lado bueno y un lado malo. Y cuando la fiscalía absorbe demasiado, fíjate, caen errores. Entonces lo interpreto de esta manera y la gente lo va a entender clarísimo. El caso de Matuta de Junto tuvo una ministra. Todos dijimos, espectacular la ministra. Y resulta que el día de hoy, el día de hoy, la señora, la madre de Matuta de Junto, está pidiendo justamente que revise ni más ni menos que aquel aspecto científico, científico, en el que se basó la ministra para decir que ella está, que los restos ocios de su hijo tenían un tóxico determinado. Lo está poniendo en duda. Y resulta que en base a eso, ella... Armó el caso. Armó el caso. Como que dio... ¿Y qué te dice eso? Tienes a una funcionaria que se casó con una información. Y eso le pasa, precisamente, a estos funcionarios que no manejan las informaciones alternadas, que no las comparten, que no las deliberan. Entonces tiene un lado bueno y un lado malo. Yo pienso que el silencio es lo más aconsejable para la madre de Fernando, honestamente. Porque de una u otra manera le está diciendo al sistema, oiga, todo lo que usted dice, perfecto, pero a mí me interesa, investigueme esto nomás. ¿Usted, general, consigue? Coincido plenamente con lo que dice mi querido inspector Vallejo. O sea, cualquier declaración que emita a alguien muy cercano al círculo inmediato del proceso investigativo genera ruido. Primero, yo esta frase la estoy tratando. La teoría que tenemos, o sea, primera pregunta, hay más gente que la sabe. La familia, porque ella habla de la familia. La teoría que tenemos como familia. Claro, como familia. Pero eso indica que ya es más de uno. Segundo, no la puedo decir a los medios. Y ahí surge la pregunta. ¿La entregó a la policía? ¿La entregó a la fiscalía? Es que sí, uno puede decir que sí. Pero ¿y si no se ha entregado esos antecedentes y salió ayer en esa declaración en los medios? El resto de la gente piensa, interpreta las palabras. Por eso que la mejor posición es el silencio para que la fiscalía y las policías hagan su trabajo. Es lo mejor. Lo hemos tenido en la misma situación con Peterson. Que las cámaras, que vio tres sujetos, que él la identificó, que él vio un video editado. ¿Y eso qué generó? Ruido al proceso investigativo. Como también la filtración a los medios de diligencias que son de carácter reservado. Y eso también genera ruido más que un beneficio comunicacional. genera una situación de entorpecimiento al proceso investigativo. Pero eso lo hizo una policía en particular para dar señales de que se estaba trabajando y que no se había abandonado el caso, en el fondo. Yo no sé quién lo hizo. No sé si fue la policía, la fiscalía, un familiar, alguien que tuvo acceso a esa pericia. La familia no es porque no tienen acceso a ninguna de esas pericias, generalmente. Pero en este caso es tan complicado. Porque es complicado. Estamos a cuántos meses ya? 10 meses. 10 meses. Es complicado. No hay, aparentemente, no hay avances. Sí. Con mayor razón. General, yo entiendo lo que dicen ustedes. Pero de pronto un enojo, un llamado a atención, un, ¿cómo decirlo? Un, un raspacacho a las autoridades de parte de los familiares hace bien. Hace bien porque en definitiva hace que el tema siga estando visible. Cada familia escoge, evidentemente, cómo vivir una desaparición, cómo vivir un hecho traumático para el entorno y para el núcleo familiar. Pero entiendo que ella esté alineada con la fiscalía, pero de pronto hacer un llamado de mayor prontitud, hacer un llamado de mayores diligencias, no le hace mal a nadie. Si uno lo hace con respeto, hace un tiempo habían marchas. Pero es que eso yo no lo cuestiono. Hace un tiempo habían marchas que también hacían visible lo que estaba sucediendo. Es que yo no cuestiono eso y estoy de acuerdo contigo porque eso demuestra que hay una preocupación. Pero cuando yo comienzo a elaborar teorías, ¿cierto?, y yo las voy dando a conocer a través de los medios, eso no es lo mismo. Que yo exija la prontitud, que exija que se agilice el proceso, que eso es otra temática. Eso es pertinente. Lo que yo digo cuando hablamos de reserva, hablamos, es no tocar el tema central del proceso investigativo. ¿Por qué? Porque eso genera un ruido. A eso me refiero. Es muy válido que la gente salga y exija que el fiscal se mueva, que las policías lleguen a un resultado. Eso es muy válido para mantener comunicacionalmente activo y presionado. Entonces, a ver, si comparamos esta declaración de la mamá de Fernanda con la declaración que dio Peterson la semana pasada, es mucho más responsable lo que ha hecho entonces la mamá de Fernanda, mucho más. Porque no da nombre. Peterson dio nombre. Estaba hablando en el contexto de los amigos, ¿te acuerdas? Dijo que conocía a tres de los sospechosos. La mamá de Fernanda no cae en ningún tipo de especulación. Dice algo que es obvio y que es una realidad. Uno como un familiar tiene su propia teoría de qué pasó con Fernanda. Y ella tiene, por supuesto, con sus hijas una teoría de lo que sucedió. Y es tan responsable de decir, pero no lo va a dar en los medios de comunicación. Eso no quiere decir que sea una teoría truculenta. Quiere decir que es responsable, que está dejando a quienes tienen que trabajar el caso en hacerlo. Efectivamente, como es el caso de la policía de investigaciones, como es el caso de Carabineros y el caso de la fiscalía. Y yo insisto, ella tiene muy claro que en el momento que da a conocer su teoría, que no me cabe la menor duda que ella lo hizo a la policía, esa teoría, al ser la mamá de Fernanda, no es lo mismo que la digas tú o yo. Tiene un peso mayor y se puede instalar como una verdad en la sociedad. Hoy en día ve nuestro programa, conversa con nosotros, y me va entregando toda la información, las aclaraciones al respecto de muchas cosas. Que es muy bueno. Que a veces son errores, claro. Claro. Porque, por ejemplo, el tema de las declaraciones, ella me dice, no, eso, en el 13 yo jamás hablé. Esto es una grabación que tenía hace mucho tiempo y pusieron un GC cambiado, Claudio. Eso yo no he hablado nada. O sea, ella no habría dicho esto de la teoría que tiene como familia, no la puede contar a la prensa. No, me dice, eso es de una grabación de la semana, hace dos semanas pasa. Cuando fue a la fiscalía, la agarraron atrás a la gente del 13 y lo pusieron en el estudio de GC. Entonces me voy dando cuenta como muchos medios de comunicación van manipulando mucha información y van enredando las cosas. Y Paula me dice, Claudio, del minuto uno yo tengo mi teoría, la entrego a la fiscalía, y la fiscalía, no sé si la trabajo o no, me imagino. Pero obviamente pareciera que las investigaciones que realizan, la línea investigativa, va de la mano con lo que yo también pienso, que es obvio. ¿Y mantiene la misma teoría desde el día uno? Desde el día uno, Paula me dice, esto es lo que yo pienso que ocurrió, esto es lo que he dicho en fiscalía, y por lo tanto yo siento que fiscalía también va en ese sentido. Y no le ha cambiado, yo no he inventado cosas nuevas, ni me he dado la vuelta, nada. O sea, ha sido del día uno lo que he dicho. Lo mismo. Y claro, lo que pasa es que el dolor de ella, también me dice que el tema del silencio va porque muchas veces siente que mientras a veces habla, dan vuelta todas las cosas y terminan al final atacando a Fernanda, o más bien hablando cosas que ella siente que le hacen mucho daño. Sí, ¿cómo qué, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, vinculan a Fernanda con la droga, la vincularon con la noche, tema súper complicado. Imagínate una mamá que está sufriendo desde lo más profundo de su corazón la pérdida de su hija, de su nieto, y que hablen ese tipo de cosas, es súper violento. Entonces, de ahí como que dice, chuta, si hablo algo, para intentar explicar algo, terminan dando vuelta muchas cosas y terminan siguiéndose por otro lado que no corresponde. Pero espérate, Claudio, yo entiendo lo que tú dices. Entonces, siento que mi silencio va a aportar mucho más en este sentido. Y de hecho, me dice, yo prefiero hablar privado, vamos conversando tranquilo y vamos viendo cómo se han dando las cosas. Porque, de verdad, por lo que también veo, muchos medios van dando vueltas en los temas y van cambiando las cosas. Entonces, eso es complicado. Pero espérate, Claudio. Y eso es, yo siento que es un poco jugar con el dolor de la familia hoy en día y tengo que empatizar al 100% con Paola. Pero espérate, déjame decirte una cosa que yo entiendo y es imposible no empatizar con Paola. O sea, yo creo que es vivir un infierno en vida lo que ella está viviendo. Pero hay muchos datos que nosotros manejamos que no son inventos. Y muchos de esos datos también los dijo ella en su debido momento. Entonces, en el fondo yo creo, claro, ya han pasado ocho meses y yo creo que es súper... Está en todo su derecho que ella se haya arrepentido quizás de información que ella dio, pero que la dio ella. Ella fue la que contó que le gustaba a Peter Sen porque un poco que había rescatado a Fernanda de esta vida, de esta vida nocturna. Que se escapaba todos los días de su casa para salir. En el fondo, esa información no es que la inventamos nosotros los medios. Esa información salió del círculo íntimo de Fernanda. Entonces, yo entiendo que quizás hoy día hay un arrepentimiento de haber expuesto tanto su vida familiar. Porque yo creo que cuando ya llevas ocho meses viéndote en los medios... Pero por eso... Y además, que... Tampoco nadie la ha criticado. En televisión llegan, te ponen 20 cámaras, te sientan en los paneles de televisión y tú... Lo único que querías tal vez era comunicar un mensaje de ayúdenme. Y al final los periodistas te sacan información y te dicen ¿y qué es tu vida? Y al final indagaron una cantidad de cuestiones que no tienen nada que ver con la desaparición de Fernanda. Y especulaciones por mil. O sea, aquí han chorreado todos los medios de comunicación especulaciones sobre esto. Lo único que me cuenta Paola, que no cuadra un poquito en esto, es que según la teoría que maneja ella, no estaría vinculada al tema de la famosa bodega. Y ahí es donde me dice... Eso es lo que me suena raro porque... ¿Ella siempre era en nega? A ver, pero... De nuevo, de nuevo para no caer en... En malentendido. En malentendido. Paola Correa te dice que según su teoría... Exacto. La bodega no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en esto. Y me dice esa cuestión. Yo realmente no tengo idea de dónde la fiscal la sacó. Y todas las diligencias que se han practicado en esa zona. Porque en un principio todo iba encaminado a lo que yo decía. Más o menos a la teoría de ella. Y me dice pronto también a mí me llamó mucho la atención todas estas diligencias que se realizan en ese sector puntual. Porque ella no sabe por qué la están haciendo, pero me parece muy extraño también. Ella también está un poquito como... ¡Wow! ¿Para dónde se fue esto? Pero yo... Claudio, pero explícame cómo. Porque ellos siempre, Paola Correa con Petersen, siempre han estado como súper alineados. ¿Verdad? Y siempre se acompañaban a los distintos medios de comunicación. Claro, hasta hace un mes. Pero las teorías de uno versus el otro no tienen nada que ver. Porque la teoría de Petersen es que ella fue a la bodega a encontrarse con alguien que ella sí conocía. Y Paola Correa no solamente te lo dice a ti, sino que ella siempre le ha dicho que Fernanda nunca iba ni nunca fue a esa bodega. Entonces, es súper raro porque son distintas teorías. Uno habla de la bodega como principal lugar físico donde ella habría ido. Y Paola dice que no, que nunca fue, que nunca iba, que esa bodega no existe. Entonces, ¿cómo estaban tan alineados en un principio, siendo que las dos teorías son tan distintas? Yo creo que entre ellos existe una profunda cercanía. Una cercanía que obviamente se tiene que haber incrementado con lo vivido, con la experiencia, con la pérdida de Fernanda. Pero yo creo que son absolutamente independientes. Por lo que he logrado conocer a Paola, por lo que he conversado con ella, le tienen mucho aprecio y mucho cariño a Luis. Pero lo que él piensa es opinión de él. Lo que él diga en los medios de comunicación es opinión de él. Mi teoría y mi forma de ver esto es esto. Lo que ella ha dicho en fiscalía y lo que ha dicho desde el día uno de la desaparición de Fernanda. Si él ha dado 500, que tiene 5 sospechosos, que tiene 20 sospechosos, que piensa que esto... La verdad me dice, yo no tengo nada que ver ahí. Yo con él, ahí no tenemos nada que hacer. De hecho, no hablaban hace 20 días. Claro. Entonces eso, a partir de las declaraciones del abogado de Paola, que Luis Peterson se las tomó muy mal, sintió que se le estaba faltando el respeto, que lo estaban dejando de mentirosa, a partir de este famoso video. Y ahí finalmente se separan aguas o se dejan de hablar. Claro. En definitiva, Luis toma la decisión de no seguir hablando con Paola porque encuentra un poco... Que lo dejaron mal. Claro, que lo dejaran mal mediáticamente, comunicacionalmente. Y como Paola tampoco, no sé si Paola le habrá dicho algo no al abogado como para remediar esta situación. Yo entiendo que en un medio de comunicación Paola le pidió disculpas a Luis por lo ocurrido, para en definitiva intentar solucionar... Y el abogado acá también, cuando habló con nosotros, se refirió a ese, dijo que nunca lo había creado. Claro, porque la idea de ella es que todos remen hacia el mismo lado. O sea, sigamos todos en la búsqueda de mi hija. Ahora, Claudio, me llama mucho la atención las declaraciones que acaba de hacer Paola a tu WhatsApp, que es que la bodega, según su teoría, no tenga nada que ver. O sea, como que descarta de plano el paso de Fernanda por esa bodega que fue donde ayer estuvo precisamente el inspector. ¿Qué le parece a usted, inspector? La hipótesis de la bodega tiene un factor que es angustiante para ella, porque es una hipótesis enormemente enlodadora. Enlodadora. Enlodadora con la víctima. Y eso es lo que, desde mi perspectiva, la hace una hipótesis detestable para la madre. Y la entiendo, la entiendo. Pero la policía tiene que investigarlo. Y tiene que investigarlo con la imparcialidad que dicta la verdad. ¿Pero por qué usted dice que enlodadora? Sí, perdón. ¿Por qué usted dice que enlodadora? Porque en torno a esa hipótesis se maneja el tema de la droga. Ah, tú dices que ahí se carreteaba. Claramente, claro. Claro, entonces, es una hipótesis enormemente enlodadora para la víctima. ¿Sabes qué es más fácil? Lo voy a preguntar. Lo voy a preguntar directamente a Paola. ¿Sabes o no si Fernanda iba a hacerlo? ¿Ibas a la bodega? Siempre lo ha dicho. No, no, no. Si ella ya lo ha dicho públicamente. Que Fernanda no iba. Ya que tenemos línea directa, preguntémosle. Prefiero preguntarle a Paola. No, no, no. Pero yo sé, porque en una entrevista que ella dio en otro medio, ella decía, y fue súper enfática en decir que Fernanda no iba, no visitaba esta bodega. Fue súper enfática. Pregúntale, pero me imagino que te va a decir lo mismo que ella ha dicho siempre. Ella lo ha repetido en todos los lugares que ella no iba a la bodega. Hay personas que dicen lo contrario. Pero hablemos de hechos objetivos. La policía estuvo en la bodega porque es de interés para el proceso investigativo. No por una situación ficticia. Es porque es de interés para el proceso investigativo. Por eso se hicieron las pericias que todos vimos a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, no le saquemos la mira ahí o el punto. No, y no una vez. O sea, esto se hizo en el comienzo y ahora hace un par de semanas se volvió con todo un equipo de tecnología, con la ayuda de los topos, a rastrear todo el sector de esta bodega. Entonces, me llama la atención que Paola diga como mi teoría no tiene nada que ver con este sector. Ella a lo mejor lo desconoce. Es que puede ser, porque uno de repente como madre no está al tanto de las 24 horas de una joven de 21 años. 21 años tenía Fernanda. Paola me dice, efectivamente, Claudio, el tema ese de la famosa bodega, no tenía idea que existía. Desconozco si Fernanda Carretea hay, pero me dice, creo que no, no tengo idea si Fernanda ha estado allá. Es la base. Pero lo descarta. Y la verdad es que no sabemos cómo la policía o la fiscal llega a determinar que ese es un lugar, un sitio de interés para la investigación. Tal vez los vecinos refieren que ese lugar puede ser complejo en las noches y dicen, ah, bueno, si vive acá a la vuelta, pues ahí investiguemos acá qué está pasando. O lo otro es que tal vez las policías están realizando diligencias para calmar un poco también a la opinión pública sin mayor fundamento. Pero si Petersen lo dijo. Por eso, porque también... O sea, Petersen lo dijo que había ido a juntarse con una persona que ella conocía a esta famosa bodega. Fue él el que lo dijo. Esa diligencia, y voy a hablar en base a suposiciones, de esa bodega o de un inmueble. Puede ser porque un testigo que dijo, ¿sabe qué? Yo vi a esa persona ingresar a esa bodega. Otra es que a través de la dirigencia investigativa de tipo científica se había determinado que esa bodega, ¿cierto? Era un lugar donde se frecuentaba. Puede ser de que en algún minuto haya alguna evidencia, por ejemplo, tecnológica a través de las cámaras. ¿No había una cámara de la bodega? O sea, todas esas suposiciones pueden ser válidas al momento de que la policía ingrese a esa bodega. ¿Me entiendes? Y que eso puede estar en desconocimiento de la mamá, si eso puede ser. Es que eso a mí me llama mucho la atención porque todo apunta a la bodega. Las pericias, las cámaras, lo que dice Peterson. Y me llama la atención que la mamá diga, no conocía la bodega. Mi hija nunca ha ido para allá. Entonces, estamos en presencia que rectificó. Puede ser súper claro, me lo dice literal. Si lo hizo Fernanda, yo por lo menos no lo sabía. Son las palabras literales de la mamá. No es que lo descarte o no lo descarte. Me dice, si lo hizo alguna vez, o si la vieron, por lo menos ella no lo sabía. Está ahí, súper clarita. No va para segunda interpretación ni para más vuelta al tema.